¡Hola! Muy buenas a todos, soy Nepper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Shadowverse. Hoy ya es el aniversario de Shadowverse y tenemos bastantes cositas de las cuales poder hacer un vídeo, en este caso, para poder mostrarlas y a ver si hay alguna cosa que escapara porque no está muy bien iluminada en la pantalla o lo que sea, pues así nos enteramos todos. Primero de todo, voy a mover un momentito la cámara porque podéis ver que aquí arriba tenemos bastantes regalitos. Esos regalitos han sido un cúmulo de varias cosas, regalos por el propio juego, regalos por un problema que ha habido con los servidores, entonces al final hemos acumulado bastantes cosillas. Vemos que tenemos aquí una esfera, 9 tickets de la última expansión, 8 de la anterior, 5 de la anterior a esa, otros 5 y ya empezamos con otro pack distinto de regalos, que es otra esfera animada, un ticket legendario, viales, rupias, un ticket de enigma, también tenemos aquí otros dos tickets por participar, que podéis participar en una votación de Karal Rage y yo por participar os dan dos sobres y después si acertáis os darán muchos más. Y esto de aquí es porque lo habréis notado aquellos que nada más saber la actualización del aniversario, intentárais jugar las partidas privadas o lo que fuera, se os desconectaba el juego con una frecuencia bastante elevada. Entonces hicieron una mini actualización que prácticamente no se notó y nos han recompensado con este ticket que vemos aquí del Grand Prix que hay ahora mismo, de la Copa. La Copa, bueno, primero de todo voy a recibirlo todo esto, aquí lo podéis ver en resumido. Esto de los 3.500 viales está muy bien, es una legendaria que nos están regalando Impostor. Y hay muchos tickets de por medio. Los tickets que sean de las expansiones, que ya están aquí marcadas, voy a abrirlos aquí delante de vosotros, porque voy a hacer abertura de sobres, ya veréis el porqué. Como tenemos un ticket extra y esta copa es especial, que es la Copa Aniversario, tenemos 5 intentos al día. Y en la segunda ronda tendremos también 5 intentos al día. Los tickets son prácticamente intentos que no tenéis que pagar con rupias, así que es una buena forma. Porque al fin y al cabo depende de vosotros conseguir un premio mayor. En la tienda tenemos también que todos los días vamos a poder hacer tiradas gratuitas. Y también han puesto los líderes nuevos, que avisaron de la campaña. Estos líderes, como ya os dije, son por cristales, así que si os gustan mucho, a por ellos. Si compras el pack este, os estaréis ahorrando un líder en costes, ya que pasan todos a costar 400 y aparte os regalan esta fundita. Ya os digo, si os gustan mucho, a por ellos. Yo personalmente no voy a tirar a por ellos, porque no me atraen, la verdad. Y entonces os lo dejo más a vuestro gusto. Por mi parte, yo lo que voy a centrarme ahora es en el tema de las tiradas que nos han regalado. Que las podemos ver aquí. Promoción y curso, obviamente. Y tenemos que, podemos hacer tiradas y fijaros el tema. La tirada la podemos escoger en cualquiera de las expansiones. Así que podéis tirar por donde queráis en ese sentido. También tenemos aquí, que podemos hacer una tirada por un líder. Eso está muy muy bien. Y este es el Legendary Pack que me regalaron antes. Como es un Legendary Pack y no caducan, me lo voy a reservar ya para la siguiente expansión. Porque actualmente no estoy carente de legendarias. Así que esto lo vamos a guardar ya para a finales de mes, que cuando viene la siguiente expansión, ya la abrimos con todo lo demás. Lo que sí vamos a abrir es los sobres que tenemos diarios. Esto, si no lo tiramos, se pierde. Así que, adelante con ello. Estoy muy lejos del Spark para algo. Así que, vamos a tirar aquí, mismamente este. Y vamos a abrir el resto de sobres, como ya os dije. Vale, la tirada gratuita. A ver si sale algo. Si veis que a medida que voy subiendo vídeos hoy, me va perdiendo la voz. Es porque hace un calor tremendo. Y entre vídeo y vídeo tengo que parar un poquito a que se ventila la habitación. Porque es infernal el calor que está haciendo ahora mismo aquí en Valencia. Vale, primero una legendaria. O una adoradita, ojalá legendaria. Más que nada porque me he quedado sin viales últimamente. Y me vendría bien reponer un poquito. Tengo para romper unas cuantas legendarias, pero siempre viene bien un poquito más. Si no, pues que me tocaran alguna que no tengo. Este ya la tengo, obviamente, porque he jugado rúnico y hace falta tenerle. Mira, otra adoradita. Este es un sobre bastante decente, sinceramente. Los leones creo que tuve que craftear alguno. Así que es como un poco de recompensa por los viales perdidos. Una adoradita más de monedas que actualmente no lo estoy sacando partido. A ver si de cara a la siguiente expansión lo potencian en algún sentido. Me parece una mecánica un tanto rara para la clase, pero quién sabe a ver con qué nos salen. También nos parecía raro el jugar con hechizos cuando se jugaban los leones en Credical. Y al final fue un meta que era enteramente jugar contra ese mazo. Así que podemos ver dónde van los tiros a veces de The Games. Y otras veces directamente nos pegan el tiro en la cara. Vale, seguimos aquí con las cerallitas. Por ahora no está saliendo nada interesante. O nada espectacular, por así decirlo. También lo espectacular que me podría salir ahora es un líder. Y no tengo a la Rúnico como líder. Sería la única novedad que no puedes craftear, básicamente. Y en la primera pues no ha salido nada. Y como podéis ver, sí, me había crafteado los tres leones. Ah, eso duele el doble. ¡Oh! Esto no lo sabía. Esto no lo sabía. Me acaban de regalar esto por abrir la tirada diaria. Ok. No me voy a quejar. No me voy a quejar en absoluto. Esto es un sobre gratis para la siguiente expansión. Y casi otro sobre por aquí. ¡Ah! Vale, vale. ¿Puede que fuera una misión? Voy a mirarlo rápidamente. A ver si... Como nos han puesto... Sí, vale. Vale. Vale, sí. Era una misión. Es que claro, como tengo en la mente lo del banner que vemos aquí de las recompensas por las misiones. Este de aquí. Pues no me fijaba que también son misiones per se. Entonces, esto, al ponerlo de inscrito, pensaba que era que te inscribías y después se resuelve. Pero no, tiene también su misión per se. Está bastante bien el aniversario este. Y como podéis ver, tenemos aquí un ticket por cada una. Muy, muy interesante. ¡Wow! Este aniversario pinta muy bien. ¡Uf! Pinta excesivamente bien este aniversario. Bueno, no me voy a entretener. Vamos a seguir abriendo sobres. Y vamos a elegir también cuáles son los líderes que considero yo que deberían aparecer al año que viene. Hay algunas clases que las opciones en general no me atraen. Pero en otras sí que tengo claro lo que quiero. A ver, 10 sobrecitos más de esta expansión. Tengo otros 5 más. Han dado muchos sobres de esta expansión. Muchísimos. Aquí vamos a ir un pelito rapidito, ya os digo. No quiero darle a saltar porque si sale la líder quiero verla yo con mis propios ojos. Pero bueno, si a medida que voy haciendo el vídeo veo que me alargo demasiado porque me entretengo demasiado hablando. Y eso que estoy hablando yo solo. Pues entonces daré a saltar alguna de las expansiones. Sobre todo las antiguas que ya lo tengo todo en ellas. Sí, voy a hacer eso. En expansiones antiguas que tengo los sobres estos que nos han regalado, saltaré. Si sale algo lo vemos ahí en el resumen final y ya está. Vale. Este estoy pensando si va a haber un futuro de amuletos interesante en clerical. Tiene herramientas para poder hacerlo. Ahora a ver si se puede llegar a aplicar. Vale, dos doraditas en el mismo. Ni tan mal. Sin legendarias por ahora. Sí, sin legendarias. Pero mira, otro artefacto de estos. No está nada mal. Mira, cinco sobres más. Vamos rapidito. Cuando ya tienes prácticamente todo porque has estado jugando, aunque muy poco, este... Últimamente puedo jugar poco a Shadowverse. Comparado con lo que hacía antes, obviamente. Pero... Aún así, para que veáis lo generoso que es este juego. Aún así tengo todo lo que necesito para poder competir. Al final, aunque no seas un tryhard, acabas consiguiendo todos los recursos que necesitas para poder montarte varios mazos competitivos. Más de tres. Y poder competir a un ritmo normal. Está muy, muy bien equilibrado el tema. Bueno, equilibrado no sé. Pero es muy generoso. En ese sentido. Y tenemos aquí a una legendaria bastante potente para Runico. Sobre todo el de Burst, que está ahora mismo petándolo. Está a un nivel muy, muy fuerte. El mazo de ritos de... No, ritos de tierra, sí. El de ritos de tierra y reserva está muy, muy potente. Y me ha tocado legendaria. Ni tan mal. Esta creo que no la tenía. A ver qué dice. Miézaro no sé lo que es. Todótero. Estoy muy espeso con el japonés hoy. No sé qué me pasa. Sereo. Eso no era arcángel. No sé. Estoy muy espeso. Estoy pensando incluso en el evitar intentar traducir las cosas porque me estoy degradando a mí mismo. Bastante últimamente. En el vídeo de Gran Blue Fantasy, que lo habré subido antes que este, habréis notado que no estoy muy fino hoy. Hace demasiado calor y yo soy del norte. Donde me crié yo el cielo. El cielo, eso de que sea azul, es una mentira que ha segmentado esta gente del sur. Seguro que todas las mañanas se levanta un tío temprano y lo pinta. Es gris. Es gris o blanco. Así es como me crié yo. A ver, había meses en donde el cielo era azul, pero... Ok. Galmieus en el arte alternativo. Ya tengo dos. Creo que tengo las tres copias, así que... Esta simplemente es por fardar. A lo mejor le ca... Si sigue... Si sigue pudiendo jugarse esta carta... A lo mejor le doy otra esfera por llevarla ahí y tener dos cartas animadas de esa. Es bonita, al menos. Vale, otra... Una maestra del Claymore animada. Eh, incensante. No se está utilizando esa carta ahora mismo. Uy, el afecto odioso. Bueno, no está mal. No está mal. No la he visto jugar en nadie porque ahora mismo están... Están muy cerrados los mazos de vampírico como para meterla. De cara a futuro, si pierden algún recurso, pues... A lo mejor estaría interesante. O si añaden algún recurso que le puede sacar más partido. Por ejemplo, si aumentas la vida máxima de alguna forma, pues sería una opción. Una laramia más. Que no está mal si quiero jugar dimensional. Porque no me acuerdo cuántas copias tengo de ella. A lo mejor tengo dos. O tres. Eso sería cuestión de mirarlo, pero... Ya tengo alguna copia de ella, si no me equivoco. Ahora bien me sale el avatar. No, ya decía yo. Vale. Estas ya las voy a abrir del tirón porque son muy antiguas ya para mí. De estas sí que lo tengo todo. Es más, aquí está mi waifu. Y ha salido Baldein. Vale, lo tengo todo. Menos la gente inútil. Y... Oh, mira. El caballito animado. Vale. Yo juego clerical, al fin y al cabo. No sé cuánto tiempo va a durar el mazo de guardianes. Con las diferentes herramientas que están dando que son ajenas a guardianes. Pero veis que está un poquito abajo, así que... Ya hay que pensar que no va a durar mucho lo de los guardianes. Aunque son así de cabrones y a veces... Le dan importancia al final cuando ya están a punto de morir. Esto ha sido horrible. Cinco y solo una dorada. Uf. Me parece que no las abrí uno a uno. Y... Aquí no habrá nada, ¿verdad? Madre mía, cuántas expansiones. Yo empecé aquí. En esto de aquí. Vale. Por aquí terminamos con el tema de las tiradas. Ya podéis ver que no se ha regalado bastantes tiradas. T-Games es bastante generoso como es habitual. También recordaros que tenemos aquí... La... Un tramo de historia especial que nos regalan por el aniversario. En el cual nos darán recompensas por jugarlo. Así que... Adelante. Entre ellos está la misión esta que... Eh... Hay misiones para todo. Aquí podemos ver que... Eh... Votación de líderes. Votación de las cartas. Jugar en el Grand Prix. Historia limitada. Que es esta que os digo. Por hacer la historia. Os dais otra inscripción aquí. En lo de las rupias infinitas. Hay hasta 500.000 rupias al día. Para varias personas. O sea... Hay bastante gente que va a salir agraciada. Espero ser uno de ellos. Y estos son por partidas privadas. Y por abrir sobres gratuitos. Así que... Con que estéis durante... Lo que dura el aniversario. El día 1 ya podéis cumplir bastantes de estas condiciones. Y vamos directamente a la votación. Vamos a empezar primero por la votación de... Las cartas legendarias. Aquí. Los personajes que queden en primer y segundo lugar en esta votación de nuevas cartas. Se convertirán en cartas legendarias en el futuro. Cada usuario vota eligiendo a tres personajes favoritos en orden. El primero tiene seis puntos. El segundo tres. Y el tercero un punto. Esto básicamente es para que... Escojamos a un personaje que no se haya gustado en el pasado. Y que le busquen una forma de volver a incorporarlo en el juego. Podemos ver que hay bastantes donde escoger. Mayormente estamos viendo de que... Obviamente... Si son neutrales es más fácil de implementarlos. Así que podéis apreciar por demás los tiros. Y hay bastantes donde escoger. Sinceramente hay bastantes opciones. Yami y Cristal está actualmente. Se está jugando exclusivamente en una cosa. Porque es cara. Y ahí al final resucitarla pues si te sale bien. Que en asalto. Pero por waifu está ahí. Júpiter es una carta que a mí me encantaría que volviera. ¿Qué más tenemos por aquí? Mitra. Como personaje mola. Pero es una carta que no me llegó a gustar. Feilan, su mecánica. Es interesante pero un poco lenta. A ver. Lo de la mecánica importa poco. Porque al ser un rewarder de la carta. Le cambiaron un poquito. Aunque intentaran mantener la esencia. Este seguro que no lo voy a poner en el pool. Porque su mecánica es su esencia. Y fuera de mi vista. Igual que Marduk y esas cosas. Oh, Sol y Luna. También está aquí en el pool. ¿Qué más tenemos? Sahaquel. Salió dos veces. Es una mecánica muy del pasado. Gabriel está bien. Yurt está excelente. Demasiado excelente. Podría romper alguna cosa si sale muy barata. Así que vamos a tirar por un poquito de nostalgia. Bueno, primero Júpiter. Porque me encanta. Tanto el personaje como su mecánica definitoria de ella. Me encanta. Estaría bien que sacaran más planetas. Pero si sale ella pues no me quejaría. Verida Magna implicaría que volviéramos a jugar con árboles. Y no me interesa eso. ¿Qué más tenemos? Guilnelise. Guilnelise es una waifu interesante que en sus dos formas está curiosa. Grimnir por el meme. Por el meme estaría tan bien curioso. Grimnir y de tercera opción Guilnelise. Esta va a ser mi votación de las cartas que espero que algún día las incorporen de nuevo en el juego. Aquí debajo está Hansa. Debajo de mi cara. Pero no. Hansa no. Meme está bien. No tanto. Y esta sería mi elección. Para que gane más puntos Júpiter. Y en descendencia. Después Grimnir y después Guilnelise. No digo que votéis lo mismo que yo. Cada uno que vote lo que uno quiera. Al fin y al cabo esto es para disfrutar de todos nosotros. Yo ya he dicho cuál es mi razón para escoger esto. Pero es totalmente personal. Y no quiero influenciaros en vuestra decisión. Vale. Aquí está. Lo guardamos. Votar. Y me dan un sobre porque he cumplido la misión. Y he participado en eso. Y aquí podéis ver mi voto. Vale. Y ahora vamos con la otra votación. Que es la votación que yo creo que más impacto tiene para todo el mundo. Porque recuperar una carta en un futuro incierto. Pues no tiene tanta importancia como el estos serán los líderes. Y aquí lo podéis ver. Las cartas que queden en primer lugar en cada clase. En la votación de skin de líder. Se convertirán en skin de líder en el futuro. Y en el futuro implica a lo largo del año que viene. Tenemos para escoger aquí 8 cartas por clase. Me gusta más antes el formato en el cual se veían las 8 del tirón. Porque normalmente al tener esto de primeras y esto de segundas. Puede influenciar a la toma de decisiones de la gente. Los que sean más impresionables les afectará más el primer pool de cartas. Los que quieran ver qué más hay se fijarán más en la segunda parte. Entonces es como si separaras en dos bloques las cosas. No me parece la mejor forma de mostrarlo. Y como tampoco me parece la mejor forma la cámara que tengo ahora mismo. Pero bueno. Son cosas que intentan innovar aquí The Games. Para que no se vea que están haciendo copia y pega de año a año. Y en esta ocasión me parece que no es lo más adecuado. Pero bueno. Vamos a ver qué opciones tenemos. Setus. Primero de todo. Monstruos. Y Jusbandos. O furros. No entran en mi pool de opciones. Así que tú descartado. Rey de la Hiedra descartado. Amaz. Por muy abuelo y muy meme que puedas llegar a ser. Si te ponen en versión joven. Descartado. Ez. Día. Descartado. Por abuelo. Y qué opciones me quedarían. Hidrasil. Hozumi. Pierce. La Elfa Letal. Y la Elfa Letal. Bueno. Yo voy a tirar por la ilustración. Aunque Hidrasil. No. Es que. El problema de Hidrasil. Es que ella. Canónicamente. No habla. Suenan unas campanitas. Entonces. Si la hacen. Fiel. A lo que conocíamos de ella. Desde siempre. Sería un líder. Que suenan campanitas. Sería kawaito. Lo que tú quieras. Pero sería un líder. Que suenan campanitas. Y aunque. Querría. Que salieran más cosas. De Granblue Fantasy. O de. Otros juegos. Porque ya está en muchos juegos. De C Games. Voy a tirar más por. El personaje. Que más me gusta estéticamente. Esta ilustración. Es espectacular. Pero es la ilustración. Pierce. Estaría. Curioso. El tema del Pian. Que es como. Todos los días. La recuerda. Es la tía. Que grita Pian. Cuando hay evoluciones. Y cosas así. Pero. La ilustración. De la Elfa Letal. Me parece espectacular. Y da mucho juego. De cara a un líder. Así que. Esta es mi elección. Para. 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 La forestal. Iba a decir viento. Después. En Imperial. Tenemos aquí. A la comandante. Animal. Macho. Máquina. Macho. Macho. Waifu. Macho. Y. Waifu. Vale. Analicemos a la waifus. Porque todo lo demás. Está descartado automáticamente. La comandante. Erradicadora. Me gusta. Su estética. Muchísimo. Así que. Ahí hay que tenerlo en cuenta. Autrice. Mola mucho. Y puede dar mucho juego como líder. Y después tenemos a Marte. Que. Marte. Tiene una personalidad chula. Y. Aunque todo el mundo. O. Mucha gente. Estará votando por ella. Será por esta carta. Porque. Mucha gente estará viendo esto. Problema. Estamos hablando de líderes. Los líderes. Van de aquí para arriba. Recordar. Por mucho que estéis viendo esta parte de la carta. Estamos hablando de que el líder será esto. Así que. No os confiéis. Por mi parte. Aunque la estética de esta señorita. Me mola mucho. Y. Su voz. Y todo lo demás. Voy a tirar por la autrice. Porque. Me. Me parece que es un personaje. Que se le puede dar mucho juego. A la hora de hacer animaciones chulas. Con ella. Vamos ahora con Runico. Tenemos a Tetra. Que no le dieron cariño en absoluto el año pasado. Cuando escogieron los líderes. Pobrecilla. Eleanor. Que. No está mal. Abuelo. Animal. Abuelo. Tipo. Una waifu. Además una waifu interesante. No es mi preferencia de waifu. Pero bueno. Y tenemos aquí. Otra waifu. Que esta. Mola bastante. Con la personalidad que tiene. Y demás. O su voz. O. No me parece que tengan tanto juego. Donde. Poder sacar un líder. Chulo. Entonces. Me quedaría más con estas dos opciones. Y. Aunque Eleanor es una opción interesante. Por eso de. Medio loli. Voy a tirar por Tetra. Porque. Se merece ese trocito de cariño. Que se le. Que se le quitó. Y. En su segunda. En su versión. Después jugable. Se le sacó mucho partido. Así que. Yo creo que se merece. Se merece. Ese de ser rescatada como líder. Ahora. Ahora si que se lo merece. Se lo ha ganado. Después vamos aquí a Dracónico. Tenemos a. Gianna. Que. Lleva arbolitos. No la he visto jugar. Pero. Es una waifu interesante. En estética. Tenemos aquí. Romarnier. Que. Mola mucho. Y esta como líder. Tiene que pintar muy bien. Después tenemos a otra. Que seguramente mucha gente. Haber ha tirado por ella. Pero recordar. Está dando la espalda. Esto. Y esto. Normalmente no se suele ver como líder. A no ser que haga una cosa rara. Y se den la vuelta. En la evolución. Vais a verla de frente. O de perfil. Y. Aunque tiene una voz potente. No me convence como líder. También tenemos aquí. Al espíritu del océano. Muy chula. Y. El tema es que. No sé. Si como líder. La aprovecharían. De una forma. Que destaque sobre otras opciones. Tenemos aquí. Que han escogido. Cuatro waifus. El problema viene aquí. Aquí una waifu. Y tres monstruos. Los monstruos descartados. Como ya sabéis. Y tenemos la sirena. La sirena. Pinta brutal. Pinta brutal. Como líder. Así que mis opciones estarían. Entre la sirena. Y. Esta señorita. A ver. Esta es que me parece. Que tiene mucho juego. Mucho juego. Pero. La sirena. Ya de por si. Su diseño mola muchísimo. Así que voy a tirar por ella. Estaría. Estaría entre las dos. Esta es 50-50. Pero. Hay que escoger una. Así que voy a ir por la sirena. Después. Aquí tenemos las opciones. Hay nigromante. Hay mucho. Hay monstruos. Hay hombres. Máquina. Y cosas así. Pero bueno. Tenemos a Susi. Como una opción. Cernunos. Y la felina. Lo demás descartado. La felina. Mola mucho. Es vivaz. Puede tener cositas interesantes. Cernunos es kawaii. Entonces. También podría estar bastante bien. Y Susi. Yo es que ya le he pillado odio. A esta señorita. De tantas veces que. Ha sido tan determinante. Siguiendo ese. Punto también. Cernunos estaría. En el pool. De cosas que podría llegar a odiar. Y entre estas dos. Pues me voy a quedar con la felina. Me voy a quedar con la felina. Porque. En nigromante. No sé. He tenido. Tengo muchos líderes de nigromante. En donde escoger. Y esta. Pues estaría bien. Como tener la conmoción. Así que me voy a quedar con ella. Vamos aquí con la siguiente. Que es vampírico. En vampírico. Hay opciones bastante interesantes. Demos a la diva. La diva esta. Esta curiosa. Pero bueno. Habiendo esta señorita. Pierde puntos. Para mí. La vampira. Mola. Brutalmente. Pero. Uff. Aquí hay. Hay un problema. Hay dos waifus brutales. Esta. Es una waifu. Que va a ganar muchos votos. Demasiados votos. Y Valnerick. A ver. Ya solo por el concepto de la palabra. Y la animación que vimos. En. En la presentación de esta expansión. Yo creo que esta va a ser la ganadora. Va a ser la ganadora. Creo yo. Y. La diabla esta. Pues. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero. Las animaciones que pueden sacar con Valnerick. Aunque quisiera. Esta. Yo creo que van a sacarle mucho más partido a esta. Y al final. Sería más worth it. Que sacar a la maid. Y. Voy a dejar mi clase para el final. Eso que sí. Cabrón. Tenemos a Maisa. Máquina. Jusbando. Esta. Es una máquina waifu. Así que entra en mi pool de opciones. Tenemos aquí. La adoradora de la armonía. Que es una de las. Subditas de. De. Lissena. Y. Por lo tanto. Tiene muy buen diseño. Recordar que esta. En su forma sin evolucionar. Tiene aquí. A Lissena sin evolucionar. Y después. En su forma evolucionada. Tiene la Lissena evolucionada. O sea. Tiene detallitos. Muy interesantes. Y si le han metido detalles en esta animación. Seguramente en la evolución. También tendrá. Detalles bastante curiosos. Después. Está esta cosa. Que bueno. Eh. Y. Sion. Sion. Tiene una pintaza brutal. Pero me voy a cantar por los detalles. Así que. En este caso. Voy a votar por la adoradora. Es una plata. Pero bueno. Me da igual. Lo que quiero es el líder de ella. Y ahora. Así que sí. Vamos con. La clase de. Clerical. Aquí hay escenas. Muy buenas. Porque recordar. Eh. Vamos. Vamos a ir de izquierda a derecha. Esta. Ilustración. Es espectacular. Las que tienen estos detallitos. Este estilo de pincel. Con ese degradado de color. A mí. Me ganan muy fácilmente. Así que. Esto. Tiene muchos votos por mi parte. Y. Su versión animada. No. En evolucionada. No me interesa tanto. Como en su forma normal. Pero. Es una carta bonita. Después tenemos a la paladina sagrada. La paladina sagrada. Recuerda. La vemos así. Todo lo que tú quieras. Pero en su forma evolucionada. Es esta señora. Y es una. Una señora señora. Aparte también tenemos. El ejemplo de la carta esta. Que es espectacular. Pero también hay otras opciones. Y en estas otras opciones. Tenemos aquí. A Belfegor. Que. No me atrae. No me atrae en absoluto. Os chocará alguno. Pero no me atrae. Y después tenemos aquí. A Nehmet. Que Nehmet. Para aquellos que me sigáis en Discord. Saberéis que. Los personajes que tienen este tipo de corte de pelo. Me molan mucho. Y la estética de la carta. Y la temática. Pinta muy muy bien. Mi decisión estaría entre Nehmet. Y la paladina sagrada. Y en este caso voy a votar por Nehmet. Aunque es una carta que no hemos usado. En absoluto. Esa estética siempre me gustó. Desde el minuto uno. Y. Pues me parece que es. Una buena carta para tirar por ella. También pueden hacer. El tema de incorporarla como carta. Y que esa carta nueva sea el líder. No sería la primera vez que pasa. Así que. Eh. Yo tengo la esperanza esa. De que le saquen un partido nuevo. Porque. Ella. Eh. Eh. A ver que hacía. Es exactamente. El líder. Tu líder tiene la habilidad de. Al final del turno. Si tienes un PP o más restante. Y inflige de daño al líder enemigo. Dejar PP restantes. No es una mecánica que estemos sacando el partido ahora. En un futuro a lo mejor sí. Si. Sobre todo se utiliza. Mazos alrededor de amuletos. Y cosas así. Puede que haya turnos en los cuales te quedes. Sin poder jugar cartas. Eso equivale a tener más nada restante. Entonces él puede incluso pensar que la saqué en un futuro. Reworqueada o lo que sea. Pero. La estética me gusta mucho. Es una decisión dura entre la paladina sagrada y ella. Pero. Me voy a decantar por ella. Y esta sería mi selección de líderes. Me gustaría saber vuestra. Vuestra opinión. Y vuestra elección en la caja de comentarios. Ya os digo. Y lo mismo que lo anterior. Esto es totalmente personal. Estos son mis votos por mis gustos. Y no quiero influenciaros en nada. Silenamente. Mostraros lo que yo he escogido para mí. Y nada. Silenamente. Para que lo veáis. Y si tenéis alguna duda. Pues intentaré resolverla. Haciéndolo yo delante de la cámara. Aquí está mi votación. La vamos a confirmar. El sobrecito que nos ha dicho antes. Y esta es mi votación. Ya definitiva. Y creo que no me dejó nada. Sí. Bueno. Está el tema de la copa. La copa. Para aquellos que no lo sepáis. Es una copa especial. Obviamente. Es aniversario. Entonces. Os dan a elegir entre tres líderes. Los líderes determinarán la clase con la que jugaréis. Y después será un modo de toma dos. En el toma dos. Vais escogiendo. En dos grupos de cartas. Una a la izquierda y otra a la derecha. Vais escogiendo a ver qué es lo que queréis. En este caso. Pues. Me han salido opciones interesantes. Estos dos. Entonces. A ver. Rúnico tampoco está mal. En verdad. Voy a decantar por Imperial. En el primer intento. Y nada. Esto. No me quiero alargar. En la elección esta. Simplemente es para que lo vierais. Aquí. Os saldrán dos grupos de cartas. A la izquierda. Dos cartas. A la derecha. Dos cartas. Hasta acumular. Treinta. Escogiendo de dos en dos. Todas serán cartas animadas. Y hay un porcentaje de legendarias. Elevado. Por el evento en el cual estamos jugando. Así que. Será un toma dos. Con más legendarias de lo habitual. Para que. Sea más habitual. De que haya cosas. Jugables. Cosa que en toma dos. No suele pasar a veces. Y. Entonces. Sería una copa un poco triste. El tema de esta copa. Es que. En la primera ronda. Tendremos cinco intentos al día. Así que. Aprovecharlos. Y. Más adelante. En la segunda ronda. A diferencia de lo habitual. Que son dos intentos al día. Aquí tendremos también cinco intentos. Todo es porque. Quieren que lleguemos a la final. Por el grupo A. Porque. Que ahí te hemos asegurado ya. Las fundas con la seca. Esta con la ilustración especial. Así que. Hacer intentos. Aseguraros el grupo A. En el grupo. En la primera ronda. En la segunda ronda. Y así. O tendréis muchos premios. Porque en la segunda ronda. O encima. Los premios van a ser mayores. Y. Así. Entraremos con bastante fuerza. En la siguiente expansión. Yo por mi parte. Voy cortando ya el vídeo por aquí. Que ya se ha hecho bastante largo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que espero que sea. Otro vídeo de Granblue Fantasy. O directo. O donde queráis verme. Ahora sí que sí. Me despido. Hasta luego. Hasta otra. Y otro vídeo. Que espero que se haya grabado. Porque no se puede repetir las votaciones. Y esas cosas. Por favor.